En la vida hay tantos placeres Como hay personas que te hieren Tú decides cuál te va a afectar Puedes ver los atardeceres Con esa persona a quien tanto quieres O llorar porque ella no va a estar Hay quienes quieren lo que tienen Y otros tan solo tienen lo que quieren Sin saber que la felicidad No se trata de lo que tienen No se trata de apariencia ni viene Cuánto tiempo me costó aceptar Que sueños que no se perciben Pero mis sueños lucen como tú Tengo que verlos que me siguen En todos ellos te apareces tú Que sueños que no se perciben Pero mis sueños lucen como tú Mujeres en el mundo hay miles Pero ninguna de ellas como tú Sé que lo que te hace falta en las redes Lo aparenta Por cada seguidor que tengo Tú tienes cuarenta Pero cuando te sientes solo Nadie se da cuenta Porque escondes todo lo que sientes Detrás de una cuenta Cuéntame cuántas sonrisas Dejaste en el olvido Por concentrarte en lo que la gente Piense de ti Cuántas veces trataste de cambiar Lo que has sentido Porque te dijeron Que ese alguien no era para ti Yo también sé lo que se siente Y cómo se siente Porque yo tampoco sé a dónde voy Si nos perdemos entre tanta gente No estará sola, estaremos los dos Riendo como un niño después de los veinte No me imagino una vida mejor Hagamos nuestra historia pa' que la cuenten Cuando ya no podamos estar los dos En la vida hay tantos placeres Cómo hay personas que te quieren Tú decides cuál te va a afectar Puedes ver los atardeceres Con esa persona a quien tanto quieres O llorar porque ella no va a estar Hay quienes quieren lo que tienen Y otros tan solo tienen lo que quieren Sin saber que la felicidad No se trata de lo que tienes No se trata de apariencias ni bienes Cuánto tiempo me costó aceptar Que sueños que no se perciben Pero mis sueños lucen como tú Tengo recuerdos que me siguen En todos ellos te apareces tú De sueños que no se perciben Pero mis sueños lucen como tú Mujeres en el mundo hay miles Pero ninguna de ellas como tú Mujeres en el mundo hay miles 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 Mujeres en el mundo hay miles